¿Qué tal buen día amigos? Bienvenidos a nuestro programa titulado historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGSTV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Por supuesto amigos míos, estamos atentos, pendientes a las grandes historias que se van formulando en esta, por supuesto, la Ciudad de México y en todo el territorio que comprende este, nuestro hermoso país. El día de hoy, amigos míos, vamos a hablar sobre una de las conmemoraciones importantes que tuvimos este año. Estamos nada más y nada menos que ante los 503 años de la fundación del primer municipio de nuestro territorio nacional. Primeramente vamos a decir lo que es un municipio. Un municipio es una entidad meramente autónoma y soberana. ¿A qué me refiero? Por supuesto que depende de lo que llamamos una federación. Nuestro país es una federación que está conformado por varios estados que conforman un ente jurídico que se llama federación. Pero el municipio tiene la soberanía justamente en su organización económica, política, jurídica de una federación. Entonces, justamente, la creación del municipio es una figura completamente importante. Del municipio que estamos hablando, amigos míos, es nada más y nada menos que el municipio de la Villa Rica de la Veracruz. Uno de los grandes, grandes, en verdad, emblemas de nuestra historia. ¿Por qué? Porque vamos a remontarnos unos tiempos antes a este día, 22 de abril de 1519, cuando se funda el municipio de la Villa Rica de la Veracruz. Entendemos, amigos míos, que el que llamamos el conquistador de México, Hernán Cortés, Hernando de Cortés. Venía de España, por supuesto, pero no venía a la conquista. Solamente venía como un capitán expedicionario que llegó junto con las embarcaciones de un jefe superior, de un jefe jerárquico más importante, que era Diego Velasco. Diego Velasco venía justamente como un personaje que al momento de llegar a la isla de Cuba, de Santiago de Cuba, pues tomó el nombre de Diego Velasco o Diego Velasquez y que era el gobernador de Cuba. A su mando tenía varios capitanes militares, entre ellos Hernán Cortés. Él no tenía otro posicionamiento militar más que un capitán de Diego Velasquez, el gobernador de Cuba. Hernán Cortés, a pesar de que no era un hombre pobre, tampoco era un hombre aristócrata, no tenía tanto dinero y él quería ambicionar mucho dinero. Entonces, formuló una carta, una relación epistolar, es decir, a través de cartas con Diego Velasquez, el gobernador de Cuba, para solicitarle permiso para poder ir hacia el lugar, hacia varios lugares para hacer la expedición que él quería para buscar nuevas tierras. Diego Velasquez, en un primer momento, le dice, es correcto, está aprobado este pedimento que me está solicitando, así es que puedes ir. Pero después se retractó y dijo, ¿sabes qué? No, me importas y me importas en Cuba, ya no te vayas a la expedición. Pero fue el momento en el que Hernán Cortés dijo, no, yo tengo un papel con su firma que me está autorizando la ida a nuevas expediciones por la corona española. Entonces, es momento de ir. A pesar de que ya había otro referéndum, otro papel, otro permiso, el cual ya era negado, Hernán Cortés dijo, no, vámonos hacia la expedición, este es mi sustento en el cual es jurídico, en el cual está su firma y su sello estampado, así es que no hay ningún problema. Es así, amigos míos, como Hernán Cortés se va a embarcar con varios de sus hombres y va a llegar hacia ese territorio inhóspito del Caribe Mexicano. Y justamente en el Caribe Mexicano es donde se va a enfrentar con grandes marejadas, con grandes olas, pero va a seguir ese camino, amigos míos, hasta llegar a un territorio de lo cual hoy conocemos como el estado de Quintana Roo. Va a llegar a la isla de Cozumel, va a ser el primer lugar, amigos míos, en donde Hernán Cortés con sus huestes va a llegar. Posteriormente va a llegar, como Cozumel era una isla, va a llegar a otro lugar, que es justamente estas islas fantásticas de Cancún, Tulum. Esta parte que conocemos del Caribe Mexicano va a llegar. A partir de ahí, amigos míos, va a empezar este caminar, este deambular hacia pues toda la zona de la península de Yucanpaham, lo que hoy conocemos como Yucatán. Desde ahí empieza parte de la historia. ¿Por qué? Porque este lugar que tenía el nombre de Yucanpaham Patán, era un lugar que así se llamaba, pero al momento en el que la gente de Hernán Cortés le decía a los mayas de ese lugar cómo se llama este lugar, decían algo que ellos le sonó como Yucatán y dijeron así se llama, pero no, Yucatán en maña o parecido a Yucatán en maya es no te entiendo. Entonces, a partir de ahí, Yucatán se llama Yucatán, pero es Yucanpaham, es un poquito más complicado el léxico, por supuesto, porque es maya, no es náhuatl. Entonces, van a llegar hacia Yucatán, van a liberar una que otra batalla, como la batalla de Champotón, que también fue muy importante, y van a llegar librando batallas contra los mayas, les van a regalar a muchas mujeres como un tributo a la usanza antigua, por supuesto, en esa época mal hecho, por supuesto, mal encauzado. Pero antes era algo normal, les entregan oro, les entregan mantas, les entregan plumas, les entregan doncellas, mujeres, entre ellas, por supuesto, a una mujer de Tabasco de nombre Malintzin, lo que hoy conocemos como Marina o la Malintzin. Es así, amigos míos, como van a seguir los españoles, este deambular hacia estas zonas, van a pasar el actual estado de Campeche, Tabasco, van a llegar hacia Veracruz, y justamente en Veracruz va a pasar algo verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque ahí se dice que hay un dicho que como Cortés, yo voy a quemar mis naves. ¿A qué se refiere, amigos míos, esta expresión que seguramente algunos de sus maestros, padres, pues lo han dicho algún tío? El quemar sus naves se refiere a dejar mi pasado, a olvidarme de él y seguir adelante. Ese es más o menos lo que se refiere quemar sus naves. ¿De dónde viene este dicho popular? Pues justamente de Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque le llega un referéndum, le llega una carta en la cual se dice que Diego Velázquez ya lo está buscando. Él va sobre él. ¿Por qué? Porque desobedeció una de sus órdenes dadas en Cuba. Pero Hernán Cortés dice no, yo ya me embarqué esta tierra. Nadie la ha conquistado. Es mi momento de ser un conquistador. ¿De qué? Pues ya desde Yucatán me dijeron que la zona fuerte de este territorio es México-Tenochtitlán. Ya estaba en la visión de Cortés el llegar a México-Tenochtitlán. Pero antes de eso tenía que liberar muchísimas batallas. Había que correr muchísima sangre porque para llegar a México-Tenochtitlán no iba a ser una tarea fácil pero sí necesaria para que Hernán Cortés pasara a la historia como el conquistador de esta tierra. Pero esa historia será después por supuesto en la segunda parte de esa historia verdaderamente interesante. Los 503 años de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. El primer municipio en nuestro territorio nacional. Gerardo Olvera, el de La Voz, por supuesto aquí en DGSTV. Hasta la próxima. ¡Gracias!